Ander pues mis amigos, avancemos en esta noche, si señor Yo quiero escuchar una vez más los aplazos fuertes para los novios a la cuenta de 1, 2 y 3 Ander pues chamacos en esta noche, si señor Eh, pantallas de video, iluminación trabajando al 100%, si señor Esta noche chamacos quiero estrenar un temita con ustedes Un temita que apenas el viernes pasado me lo toqué en Salón Chispas, si señor Y el día sábado lo toqué con la gente de San Felipe de Pemachalco, Puebla Es un temita nuevo, algo de los más nuevos, señores Y ese temita es súper especial porque lleva el nombre de Cabalgando en Indianápolis, si señor Ese temita lo quiero mandar para Gerardo Rosas y su pequeño rey Lo escuchan por primera vez, hoy, con sonido mayiquezar Vámonos a bailar en esta, en esta noche Vámonos a bailar chamacos porque este tema lleva como título cabalgando en Indianápolis ¡Gerardo Rosas y el pequeño rey! ¡Oye lo nuevo! ¡Díselo nuevo! Desde Cholulita hasta Indianápolis Con otra exclusiva más De Gerardo Rosas Y sus dos amores Mari y el pequeño rey! Quiero ver más gente bailando, se llama Cabalgando en Indianápolis, si señor Desde Cholulita hasta Indianápolis, con otra exclusiva más De Gerardo Rosas Y sus dos amores Mari y el pequeño rey ¡Ándale, chavacos! Se llama Cabalgando en Indianápolis, si señor Hoy se llama Hoy lo dice Para Gerardo Rosa, 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 Rosas Y el pequeño rey Justa%& De Gerardo Rosas Tú no tienes ¡Qué violento negra! ¡Van a los señores! Esta noche Hoy dice, hoy para los novios, para, dice, venga, Israel, prenda, Aguilar, de esa noche, ándale, y dice, 3, 2, 1 Adelante, Grupo de Juniors, esta noche, hoy dice, venga, para, dice, toda la familia Rosa, 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 familia Aguilar, familia Reyes Y sin sonido azteca, y producciones Medina Los Juniors Sabrosito, 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 negra Andrés, chamacos, hoy para Diego Pérez, y dice, venga, 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 3, 2, 1 Hoy dice, para, los padrinos, de boda, Domingo López, López, Mercedes, Pizzen, para, padrino de anillos, Luis, Hernández, Silvia, Hernández, padrino de lazo, Arras, dice, Jorge Sánchez, y Marcela Franco, muchas gracias Padrino de Ramos, Alejandro García, y Leticia, en esta noche, y dice, vamos a bailar, vamos a gozar, se llama Adelé, y dice, vienes suavecito, suavecito, vienes, vamos a bailar, vamos a gozar, voy, con sonido va a guzar ¿Ya estás grabando? ¡Ándale pues, amigos y caballeros!